Bienvenidos todos los que os vais conectando. Empezamos en los casos prácticos. Más que nada sabéis que el enfoque siempre de la Escuela de Energía es tratar desde perfiles más de familias vulnerables, con lo cual siempre que hacemos un taller, una sesión, ya sea dedicado a técnicos o a las familias, siempre nos centramos más un enfoque a un tema prioritario económico, ¿verdad? Y otros puntos también a tener en cuenta a la hora de contratar una compañía, ya sea de luz o de gas, que ya pueda ser, pues, mira, pues el tema, obviamente, el precio, el tema medioambiental, si te interesa, pues, energías renovables, si se trata de una empresa local o que tenga una oficina más cercana a tu domicilio, o sea que hay muchos, según el enfoque que le des, pues, te puede interesar más una u otra. Muy bien. Os quería comentar que desde la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues, hacen un análisis de entre muchos otros temas. Uno de ellos es el energético, tanto para electricidad como para gas. Bien, y en España, los últimos datos que he encontrado disponibles, se refieren a finales del 2018, no, 2019, perdón, en octubre de 2019, y te dicen, oye, pues, mira, a nivel nacional, pues, hay unos 26 millones, 6 millones y medio de puntos de suministro a nivel doméstico, y qué ocurre de estos puntos de suministro, pues, se sabe que, según los peajes que ya vimos en los anteriores webinars, pues, la mayoría de las familias tienen contratado un peaje sin discriminación horaria. Bien, cuando siempre desde la escuela el enfoque que damos es, oye, pues, ya sabéis, un tipo de tarifa regulada, porque el precio es más ajustado, solicitar lo que es la discriminación horaria, y entonces aquí vemos que estadísticamente, pues, 7 millones sí que al parecer tendrían discriminación horaria, pero los casi 20 restantes, no. No sé si creérmelo realmente, porque en el último año han cambiado mucho las tarifas, y por mi experiencia, pues, me encuentro que ya mucha gente tiene discriminación horaria, pero con ciertas condiciones. Vale, espera, pongo el chat aquí, si hay alguna consulta, ya sabéis que a través del chat estará, trataré de consultarlo yo, y si no, también tengo mi compañera Almudena, pero si quedan dudas, pues, ya sabéis que al finalizar el webinar, revisamos el chat y trato de contestarlas, y si no, pues, nos mandáis un correo al mail de la escuela. Bien, entonces, a nivel de números, simplemente eso, ¿vale? Hay como unos 27 millones de puntos de suministro domésticos, y 7 millones están con discriminación horaria, 20 no. Un poco para hacernos una idea. ¿Qué ocurre? Aparte, que de estos 27 millones, también va bien tener presente, que hay como no llega a 10, que hay 9 millones, 900 mil, pues que, sí, 10 millones, 80 y 100 mil, tienen lo que es un contrato con una comercializadora de referencia. Paloma comenta, si está disponible en la página web, hemos ido colgando los webinars, y hay tres, hay tres colgados ya. Creo que ahí está el de la factura, este era el del bono social, la factura, hábitos de consumo, sí. Entonces, el tema de los peajes, lo traté en el de la factura. Hoy nos centramos en factura, pero ejemplos, ¿eh? Ahora vamos a ello. Pues hagáis una idea, hay 27 millones de hogares, aproximadamente, muchos, la mayoría, sin discriminación horaria, y casi la mitad, o sea, unos 10 millones y pico, tienen tarifa con comercializadoras de referencia, y el resto, unos 15 millones, en el mercado libre. Acordaros, esto también ya lo hablamos, que existen a nivel de usuarios domésticos, tenemos dos opciones, tarifas reguladas, con unos precios que marca el gobierno, tanto para luz como gas, y por otro lado, pues tenemos el mercado libre, que a través del cual las comercializadoras ofrecen sus tarifas y sus precios, ¿no? Pues 15 millones están en el mercado libre, y 10 y algo, pues están en el mercado regulado. Es un poco como que ha repartido. ¿Qué ocurre? Que antes de que empezara a haber estas dos opciones en el mercado, todos los 27 o 28 millones de puntos de suministro pertenecíamos al mercado, entre comillas, regulado. No existía todavía el libre. Entonces, a lo largo de estos 10, 11 últimos años, pues la tendencia ha sido la gente ha ido haciendo cambios de contratación y han ido pasando al mercado libre. Bien. Bueno, aquí os lo muestro en gráficos. No me voy a extender mucho. Sí que, por otro lado, la CNMC luego analiza año a año pues la cantidad de cambios que hay entre un comercializador y otros. Y fijaros, pues entre el 2017 y 18 hubieron como más de 2 millones de cambios en el sector eléctrico, 2.800.000. En el del gas, pues no llega al millón. 700.000 cambios. O sea, que es una constante como en la telefonía, ¿verdad? Que cada año hay, bueno, pues muchos cambios, pues aquí con la electricidad es lo mismo. Más que nada, ¿por qué comento esto? Porque igual yo mi enfoque es más de cara a familias vulnerables, ¿no? Pues nosotros como técnicos asesoramos a familias, estamos ahí durante un tiempo, ¿no? Pues trabajando, encontrándonos, ¿no? Con las dificultades para que la familia, pues, tenga la factura optimizada y luego igual en 2 meses por algún motivo, pues, vuelve a cambiar la contratación, ¿no? Entonces, claro, dentro si fuera posible lo ideal sería tener a ese usuario, entre comillas, pues, bueno, identificado y a los 6 meses o a los 12, pues tener un contacto breve, oye, ¿todo sigue igual con la factura? ¿Algún cambio? ¿No? Pues más que nada para comprobar que al menos ya que estamos haciendo un trabajo que perdure en el tiempo, que no en nada se esfume, debido al alto volumen de cambios que hay. ¿Sabéis que a día de hoy no pueden venir comerciales a llamar a las puertas de las casas? Directamente no, pero sí que por teléfono hay campañas, pues, para concertar cita o para cambiarte las tarifas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar un poco ahí, no bajar la guardia, ¿vale? Ya sabéis, a nivel de lo que comentábamos, que hay estos dos mercados, mercado regulado y mercado libre, tanto para luz como para gas. En el mercado regulado encontraron las tarifas reguladas del gobierno, que en electricidad son la PVPC, como ya vimos, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, que va variando el precio hora a hora, pero en general en nuestros talleres y enfocado a familias vulnerables aconsejamos esta tarifa, porque el precio, aunque vaya variando, es un poco más asequible que la mayoría de tarifas comerciales, como veremos luego. Y luego, por otro lado, sabéis, también está el precio fijo, pero es un precio anual más elevado, en principio, que el PVPC, con lo cual no lo aconsejamos habitualmente. Luego en el gas, pues están las tarifas TUR1 y TUR2, que quiere decir tarifa último recurso, bien, y que el 1 o el 2 varía en función de tu consumo anual, ¿vale? Si estás por debajo, por encima de un consumo de unos 5.000 kilovatios hora. ¿Qué ocurre? Al tener un escalón o el otro, el precio de la energía, pues, varía, ¿vale? Entonces, simplemente, tener presente el total de consumo anual y escoger un escalón o el otro. Bien. Entonces, de cara a familias vulnerables, aconsejamos normalmente las tarifas reguladas. ¿Por qué? Porque el precio depende más del gobierno, bien, aunque se vaya revisando el precio cada X tiempo. Pero, a día de hoy, pues, los precios están más ajustados. No digo que sean baratos, pero están más ajustados que en muchas tarifas comerciales, ¿vale? Entonces, ya sabéis que a nivel de tarifas comerciales hay tantas y tantas comercializadoras. Pusimos este comparador de energía, la CNMC, ¿vale? Y aquí os pongo, pues, esto, ¿no? Pues, un poco para distinguir, volver a revisar lo que era el mercado regulado y mercado libre. Mercado regulado existe en estas ocho comercializadoras, pero, por contra, además, en el mercado libre, estas mismas compañías o mismos grupos energéticos tienen otra compañía o comercializadora en el mercado libre, con lo cual cambia un poco el logo y el nombre, ¿no? Lo que vemos aquí hay como 200 comercializadoras más. Seguro que me equivoco y hay muchas más. Bueno, entonces, como hay tantas opciones, lo suyo es, pues, fijarnos alguien que tiene interés de cambiar de compañía o planteárselo, pues, ir al comparador de ofertas de la CNMC y de ahí puedes escoger electricidad o gas, poner cuatro datos tuyos de tu zona, el código postal, etcétera. Y vemos un listado, ¿no?, pues, el ranking, ¿no?, por precio, oye, pues, la más barata a la más cara, pues, te saldrá un listado de 50 tarifas, ¿no? Según el criterio de precio o según criterio de si quieres energías renovables o si te interesa servicios adicionales de mantenimiento según tu criterio, ¿no? Pues, ahí es una buena herramienta, es una herramienta neutral, o sea, no hay intereses de empresas y así podemos hacernos una idea, ¿no? Aquí no queda recogida, digamos, la tarifa PBU-PC del mercado regulado en electricidad, porque como el precio es variable, pues, no pueden hacer una estimación, pero ya os digo que sale muy a cuenta de esa tarifa. Por otro lado, bueno, me he saltado aquí estas pantallas, sabéis que si alguien tiene que hacer un cambio de mercado libre a mercado regulado, pues, es contactar con la nueva compañía y tiene que buscar el teléfono específico de esa comercializadora, ¿vale? Yo os lo pongo aquí en pantalla, si no, pues, es buscar por Google, pues, oye, comercializadora regulada, pues, Endesa, seguro que te redireccionará Energía 21, ¿vale? Y luego, por otro lado, las principales empresas, ¿no?, del mercado libre, pues, bueno, son los grandes grupos energéticos, ¿no?, como Endesa, Iberdrola, Naturgi, etcétera. Y cada una de ellas, pues, tiene, según la época del año, pues, van apareciendo tarifas comerciales, ¿verdad? Pues, oye, Endesa, las Tempo Happy, las Open, las Siempreganas, etcétera. Bien. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos de este tipo de tarifas, si os parece. Bien. Vale, estamos 73 personas ahora conectadas. Bueno, veo, por ejemplo, por el momento, por el chat, ¿va todo bien? José Montejo, para familias vulnerables y para todas, la tarifa PBO-PC es siempre más barata, ¿vale? Sí, hay algunas empresas, pues, que, bueno, hay que valorar, ahora lo compararemos, ¿de acuerdo? He tratado de poner algunos ejemplos. Os pongo aquí, de la factura eléctrica, pues, ejemplos de factura regulada. En este caso ya con, veremos, con bonos social. Sabéis que en la factura eléctrica, pues, hay los conceptos principales, que es la potencia, que la unidad de medida son los kilovatios, la energía, que la unidad son los kilovatios hora. A partir del kilovatio hora, que es lo que mide el contador de la luz, podemos escoger unos peajes, y hay varios peajes, ¿no? Hay tres peajes a día de hoy, que son estos códigos que ya conocéis, 2.0A, sin discriminación horaria, o los otros dos códigos con discriminación horaria, o dos periodos o tres, ¿vale? Y luego os pongo a mano derecha lo que es la previsión del nuevo peaje, que ya hablamos la semana pasada, que será de cara a noviembre, ¿vale? Que se integrarán todos los peajes a un único peaje con discriminación horaria, ¿vale? Luego, aparte, sabéis que en las facturas, pues, que pagamos el alquiler del contador, habitualmente, es un precio, un coste que está regulado, que no llega según el tipo de contador y de conexión, pues, son 80 céntimos, un euro, una cosa así. Y, por último, está el apartado, ¿no?, más aquí que nos dejamos en últimos aspectos, esos son los impuestos, que hay el impuesto a electricidad, el 5%, y el IVA, que es un 21% a día de hoy, ¿vale? Bueno, entonces, todo esto queda reflejado en tarifas, en facturas reguladas, como en facturas comerciales, ¿no? Vamos a ver ahora ejemplos de facturas reguladas. En la factura regulada de electricidad, sabéis que el patrón de factura, ya lo comentamos, pues, está regulado también y el gobierno publicó en el BOE hace unos años, pues, qué patrón, ¿no?, qué modelo de factura quería, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos días de confinamiento, pues, se ha añadido un párrafo con letra roja para advertir a los usuarios que tienen el bono social, pues, oye, que no tienen que renovarlo estos días, que tienen de margen, ¿no?, que ya sabes, pues, hasta el 15 de septiembre. O sea, que el gobierno, a través de este modelo de factura, puede ir dando unos matices, que cree que son más convenientes para avisar a la población. Bien, os pongo aquí, pues, un primer ejemplo. Como veis aquí, esto es tarifa regulada. Fijaros, esto pertenece al grupo Endesa, que en verano pasado, pues, cambiaron el ojo y es Energía 21, ¿no? Y el modelo, pues, viene con un tono así más rosado, ¿no? O sea, que visualmente, pues, la gente que no sabía si tenía tarifa regulada o mercado libre, pues, vio que, bueno, se dio cuenta que algún cambio había, ¿no? Con lo cual, si os viene así la factura, pues, oye, ya perfecto esto, ¿no? Vamos a ver al detalle. Entonces, a nivel de apartados de la factura, ¿qué me interesa? Pues, oye, para detectar si estás en mercado libre o mercado regulado. Pues, bueno, ya veis, en este caso es obvio el tono, el logo de la comercializadora, ya os pone debajo que es una comercializadora de referencia. Perfecto. Y aquí en el apartado resumen, pues, ya veis los conceptos habituales y hay uno extra, ¿no? Que es el descuento por el bono social. Pues, oye, menos 9 euros. Sabemos que el bono social es el mayor descuento que se puede conseguir en una factura. O sea, en el mercado libre yo he visto descuentos del 20%, ¿no? Pero al final no viene a ser lo mismo que el bono social. O sea, que si un usuario tiene derecho al bono social, pues, directamente que vaya al mercado regulado y pida el bono social. No hay más que discutir. No hay que discutir nada ahí. Bien. Bueno, fijaros que el nivel de coste en esta factura son unos 51 euros. Distinguir que en la factura del mercado regulado la factura te viene habitualmente cada mes, es mensual. En el mercado libre normalmente es cada dos meses. A mí, personalmente, me da igual si me viene al mes o cada dos meses. Entonces, es hacerlo entender a los usuarios, ¿no? Que si están habituados a pagarlo cada dos meses, al final lo que interesa es que a lo largo del año pagues menos. Es mi opinión, ¿no? Sé qué pensáis, pero supongo estaréis de acuerdo. Bien. Entonces, lo importante es que aquí tendremos una tarifa regulada con un coste que es más asequible. Entonces, a nivel de coste total, 51 euros al mes, para mí, bueno, pues es un poco elevada. Y además, claro, piensa que le han prestado 9 euros. O sea, que la encuentro un pelín elevada esta factura. Es del periodo, como veis aquí, periodo de consumo de abril, del 5 de abril al 9 de mayo. O sea, que veo que es un poco elevada. Y los conceptos, el coste de los conceptos que ha repartido, con 21 euros, casi 22, en potencia. Y 27 en consumo. Entonces, 22 euros en potencia, pues igual es un poco elevado. O sea, que la parte fija de la factura, para mí, es un pelín elevada. Desconozco si en este hogar, ahora mismo no me he borrado los datos del usuario, pues desconozco si aquí en este hogar, pues todo funciona con electricidad. O aparte también está el tema del gas para la cocina o para el agua caliente, ¿no? O sea, que al final hay que valorar todos los suministros, ¿no? Entonces, puedo entender que esta factura salga por 50 euros si todo es eléctrico. Pues bueno, ¿vale? Pero vamos a revisarlo al detalle. A continuación, siempre, pues es interesante fijarnos, ¿no? Pues en el tema de la lectura, que esté al día, que sea real, que no haya al menos muchas lecturas estimadas. Y esto lo vemos aquí en la información del consumo. Y en el mismo gráfico, pues vemos mes a mes el consumo y todas aparecen del mismo color, que no se ve entre medio ninguna con un tono más clarito o que se diferencie, que pueda ser una lectura estimada. María Ester, ¿qué pregunta por aquí? Si tiene deudas, muchas oficinas como no les dejan hacer el cambio aunque tengan derecho. Vale, pues, claro, nuestro planteamiento, ¿no? Es ayudar al máximo al usuario. Pues que si bono social, que si tarifa regulada, potencia, discriminación horaria, etcétera. Entonces, la idea es hacerle el listado de todas las gestiones y si se encuentra con alguna pega, como comentas, María, pues sería, oye, pues facilitarle el teléfono, que haga la gestión por teléfono, ¿vale? A ver si es posible, porque muchas veces desde la oficina, pues se lo miran más desde un punto de vista comercial y te piden, pues, que pagues, ¿vale? Depende la compañía, depende, bueno, hay varios factores ahí, pero si no, oye, si tienes la posibilidad, coges el teléfono directo de la comercializadora de referencia, llamas, te das de alta y en principio tendrían que permitir el cambio, ¿vale? Que al menos solo con el cambio de tarifa mercado libre a mercado regulado ya sale a cuenta, ¿eh? Ya no digo el bono social a más a más, sino solo con la tarifa ya es muy interesante, ¿vale? Y según, pues, si hay posibilidad de negociar el pago, pues, perfecto y así no dejas nada ahí colgado y que no te vayan molestando, persiguiendo para que pagues y pagues, ¿vale? Entonces, a nivel de esta diapositiva, pues, para mí es interesante, como ya sabéis, ¿no? El tema del consumo energético, los kilovatios hora y eso lo vemos a través del histograma. Entonces, aquí en la parte inferior del histograma vemos, no sé si podéis leerlo, su consumo acumulado del último año ha sido 3.313 kilovatios hora. Pues, ahí veo el total. No me quedo solo con la imagen de esta factura, sino un poco la evolución anual, ¿vale? ¿Qué comenta por aquí Judith? ¿Qué quieres que explique, Judith? ¿Por qué lecturas estimadas en el mercado regulado? Como comenta Marta. Yo, claro, puede ser que algunos contadores, aunque sean digitales, pues, ya lo comenté en otras webinars, ¿no? Pues, que el contador no tenga implementada todavía la telegestión y no mande la lectura. A mí me ocurre con mi contador, aunque no estoy en el mercado regulado, ¿vale? Eso puede, en general, seguro que el 90% ya tienen la lectura correcta, que ya es la lectura real, ¿vale? Luego, aquí, ¿qué más? Aquí, en datos del contrato, en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Pues, vemos el tipo de contrato. Y aquí os pone TUR, tarifa o último recurso con discriminación horaria. Aquí, realmente, tiene contratada la tarifa PBUP-C. Pero, como a más a más, tiene aplicado el descuento del bono social, pues, el nombre que aparece es TUR. Hacen un cambio del nombre de la tarifa, ¿vale? Pero, realmente, aquí tiene bono social más tarifa PBUP-C. O sea, dos cosas que hacen que ahorre económicamente, ¿vale? Por otro lado, tiene aquí contratado también el PIB de acceso con discriminación horaria, o sea, el que es 2.0 de HA. Y vemos en el gráfico, ¿verdad? Que en cada columna tiene dos colores. Uno, que es el color azul oscuro, que es el consumo valle, ¿no? Que es el barato, digamos, sería ser las horas baratas. Pues, mira, 11 de la noche hasta la 1 del mediodía, ahora en verano, ¿no? Y luego, en color azul más clarito, que es donde hay más consumo, pues, son las horas punta, el consumo caro. Entonces, yo aquí, en este usuario, trataría de averiguar, ¿no? Un poco, pues, cuáles son sus hábitos y si puede desplazar parte de su consumo dentro del horario barato. Bien, o sea, este sería un punto importante a tratar, porque así, al menos, de los, energía consumida le cobran 27 euros, pues, intentar ajustar este consumo, este coste, el coste de la energía. Y, por otro lado, veo también que el consumo energético, ¿no? Pues, en este último mes de mayo, pues, han sido, fijaros, 256 kilovatios hora. Eso que sale en color rojo, en la lectura en color rojo, en el horario punta, 256 kilovatios hora, y en el horario barato, 98. O sea, la proporción, ¿no? Pues, se ve muy desigual. Aquí, si lo calculáramos, pues, aquí, realmente, este mes no le salía cuenta tener contratada la discriminación horaria. O sea, que hay que plantearle aquí, pues, que realmente, o ajusta sus hábitos, o si no, pues, bueno, está ahí al límite que no le sale a cuenta tener discriminación horaria, ¿vale? Pero otro aspecto es el tener constancia, ¿no? Visar el total consumo, ¿no? Y este mes, pues, entre un horario y el otro, tiene, pues, 300, ¿no? Pues, 354, si no me equivoco, 354 kilovatios hora, ¿no? Pues, hombre, es un consumo elevado. En un mes de mayo, la verdad que lo encuentro elevado. Claro, fijaros que es mayo, estamos en confinamiento, o sea, que probablemente, es probable, pues, que el motivo es por estar confinado en casa. Si lo comparamos en mayo del 2020 con el mayo del 2019, bueno, no veo exactamente la cantidad, pero de 350 que he dicho, pues, hay como 100 kilovatios hora de diferencia, ¿eh? O sea, que es muy probable que sea por el tema del confinamiento. Bien. Luego, ¿qué más? Pues, aquí revisaría, pues, el tema de la potencia contratada, ¿no? Pues, tiene 5,75 kilovatios de potencia, ¿no? Ya veíamos en el coste del concepto de potencia si 22 euros al mes, o sea, es un poco elevado, ¿eh? Fijaros, 5,75 kilovatios sin ahora mismo conocer los electrodomésticos, bueno, pues, entiendo que pueda tratarse de un hogar que todo es eléctrico, bien, pero haciendo una buena gestión y organización, ¿no?, de gestión de los hábitos, pues, esto hay que ajustar esta potencia sí o sí. Estamos hablando de una familia vulnerable. O sea, que estos 5,75, al menos los, lo ideal sería, pues, al menos tratar de bajarlos a 3,5, pero, oye, pues, siendo un poco permisivos de entrada, pues, diría, oye, pues, 4, 4,5 como mucho. O sea, si aquí se trata de una familia que todo es eléctrico y tiene termoeléctrico, pues, hay que poner un programador en el termoeléctrico, gestionar las horas de consumo, que al menos no se solapen con otros electrodomésticos y entonces ahí consigues perfectamente poder ajustar un kilovatio y medio seguro. ¿Qué ocurre? Bueno, todo hay que ver el caso de cada familia, ¿verdad? Si es una familia ahí, pues, numerosa, que hay mucha gente viviendo en casa, pues, bueno, todo esto es la teoría, pero, bueno, se pueden hacer muchos cambios. Más entonces aquí de la factura. Me lo voy a saltar esto, porque si no ya veo que me estoy alargando mucho. Sabes que nos dicen en cada factura, pues, de lo que estás pagando a qué se dedica, ¿no?, el dinero que tú estás pagando. Mejor no darle más vuestras a este tema. Coméntate que conviene más una discriminación horaria o la otra. Una es la de dos periodos, que es la habitual a nivel doméstico, y la de HS es la de tres periodos que está más pensada por si alguien tiene que recargar vehículo eléctrico, porque luego por la noche hay una franja de cuatro o cinco horas, pues, que es un poco más barata, pero no termina con pensar. Si no es por ese caso, no sale a cuenta. No hace falta, ¿vale? No parece que tenga calefacción eléctrica. Es posible que ahí en ese hogar, pues, no tenga la calefacción eléctrica, tenga termoeléctrico, ¿vale? No tengo ahora los datos exactos de ese hogar. Luego, ¿sabes? La hoja de detrás, en las tarifas reguladas, nos vuelven a aparecer los mismos conceptos iniciales, pero ya desglosados, ¿no? Entonces, nos sale un primer apartado arriba, que es otra vez la potencia, ¿eh? Y nos dicen, pues, vale, pues, el coste de esta potencia. Nos dicen que, oye, de potencia, lo que pagas es porque estás pagando dos conceptos. Estás pagando uno, que es el peaje de acceso, ¿bien? Y otro que es el coste de comercialización. Como estamos en una tarifa regulada, todos estos costes los regula el gobierno. O sea, incluso el coste de comercialización. Pero es que la comercializadora obviamente tiene un beneficio para comercializar la electricidad. En este caso es normal, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el mercado libre el coste de la comercialización pues es mayor. Normalmente, pues, es mayor ese margen, ¿vale? Entonces, el coste del kilovatio en el mercado regulado pues acaban siendo, si hiciéramos cálculos pues nos cuentan aquí que por cada kilovatio pagamos 38 euros al año más los 3 euros y pico, ¿vale? 3 euros y pico, voy a redondear. Y esto lo tendríamos que añadir pues el IVA, ¿no? Los impuestos eléctricos pues serían por 1,26, ¿vale? Pues me sale, pues, 52, 53 euros. Cada kilovatio con tarifa regulada pues al año sale por unos 52, 53 euros. Luego veremos que en las tarifas comerciales habitualmente claro, te ponen el coste no anual, te lo ponen al día, ¿eh? Entonces acordaros de este dato, el kilovatio en potencia sale aquí en mercado regulado sobre unos 53 euros. Si queréis anotarlo en una hoja, en un papel y así luego os acordaréis, ¿vale? Pero yo os digo, en mercado libre sale por unos 58, 60, 62 euros, o sea que hay una pequeña diferencia. Eso es por cada kilovatio. Aquí en este caso al tener contratada 5 kilovatios, 75, pues hay que valorar eso que se está ahorrando, ¿no? Pues 6 euros por cada kilovatio que tiene, o sea que está pagando 30, 40 euros menos que si estuviera en el mercado libre. O sea que ya es que esto también va bien, Darle un buen feedback a la persona con la que tratemos que ya ha hecho bien las cosas. Luego el segundo concepto, ¿no? Pues sería esto el de energía consumida. ¿Qué ocurre? Al igual que la potencia, el coste del kilovatio hora también se desglosa por varios conceptos y aquí nos identifican lo que es el coste del peaje debido al peaje que es lo que regula el gobierno y el coste debido al coste en sí de la energía. Bien. ¿Aquí qué ocurre? Que es un poco más complejo quizá porque como tiene contratada discriminación horaria te desglosa en el periodo 1 que es el periodo caro o el punta, digamos, y el periodo 3 vendría a ser el valle. Entonces te ponen dos precios y aquí ¿qué ocurre? Pues oye, si yo quiero saber qué estoy pagando en el horario caro ¿no? de la tarifa regulada pues tengo que sumar el coste del consumo P1 y en peaje de acceso que vienen a ser 0,06 euros por cada kilovatio hora pues tengo que añadirle el coste de la energía que son en el consumo P1 0,03 o sea 0,06 más 0,03 son 0,09 o sea que en estos días el periodo caro de quien tenga PBUPC son 9 céntimos quedaros con este dato 9 céntimos ¿vale? y el pues tenemos que sumar el peaje de acceso que son 0,002 más el coste de la energía en consumo P3 que son 0,029 ¿vale? o sea unos 0,029 0,03 3 céntimos y pico o sea en el horario caro está pagando este usuario 9 céntimos y pico y en el barato 3 céntimos y pico esto no se ha visto bueno que yo recuerde no se ha visto nunca ¿qué ocurre? los que están en el mercado libre no tienen este ajuste del coste de la energía estos días en cambio esta factura aunque le ha salido un pelín elevada por 50 y pico euros si no tuviera ni bono social ni tuviera este precio tan ajustado pues igual hubiera llegado a 70 euros o así o sea que a un suerte ¿vale? luego ¿qué más? pues hay un contado aquí que te indica que están aplicando el bono social sobre la potencia y sobre ya sabes hay un límite de consumo anual para el bono social si tú superas ese límite según tu categoría ¿vale? pues a partir de entonces no te aplican el descuento bueno pues esto queda reflejado aquí en 218 kilovatios hora te aplican el descuento recordad que ha consumido un total de 354 bueno pues te hacen un descuento en este caso del 25% ¿vale? y en este caso nos indican aquí más abajo este usuario tiene un límite anual del bono social de 2346 kilovatios hora bueno voy al siguiente luego bueno te siguen dando más información ¿verdad? muchos datos tenemos aquí en color rojo que es nuevo de estos días pues que te destaca en eso que el bono social lo puedes renovar pues de cara a finales de agosto o en septiembre ¿bien? justo debajo del texto rojo me gustaría que lo vierais que pone modalidad discriminación horaria 2.0 a 51 euros 8 céntimos fijaros en esta factura el total del importe que sale aquí más arriba del texto en rojo son 51 euros con 12 céntimos o sea teniendo discriminación horaria ha pagado 51 euros 12 céntimos sin discriminación horaria nos están indicando que hubiera pagado bueno 4 céntimos menos vale aquí esto pues para que veamos ¿no? veamos pues que oye no sale a cuenta o no tener discriminación horaria claro este cálculo solo lo están aplicando las comercializadoras de referencia porque el gobierno pues solicitó pues que quedara este dato reflejado en las facturas que siguen el patrón del mercado regulado pero en el mercado libre no te lo indican esto ¿no? entonces es interesante cuando asesoremos un usuario si tiene la tarifa regulada oye pues perfecto pero si no tiene discriminación horaria o si la tiene también pues fijarnos en si le saldría a cuenta o no la mayoría de casos sale a cuenta en este caso en concreto pues en este mes no pero bueno entonces es oye pues concienciar a la persona que entienda los horarios y etcétera ¿vale? en general sale a cuenta tener la discriminación horaria ¿vale? bueno pues oye cambio de factura aquí bueno nos ponen también un párrafo con información de cara a garantizar los derechos de los usuarios en las tarifas comerciales esto no aparece simplemente pues te indica que existe el bono social que hay la CNMC que tienes un comparador de energía ¿no? o sea te facilita un poco la información para que sea más lo que decía por aquí Teo mucha información que de cara a entender la factura para los usuarios pues quizás es complicado pero si quieres llegar más al detalle de las cosas pues aquí tienes la información ¿no? te la tienen que explicar es así ¿no? más aquí luego está el apartado ¿no? que para mí es un criterio importante pues oye el hecho de con qué fuentes se ha producido la electricidad en este caso sabéis que para tarifas reguladas el mix energético pues no es el mejor del mundo a día de hoy con lo cual yo personalmente bueno pues si por ahora no soy familia vulnerable y tal pues me planteo pues oye pagar un poco más una tarifa un poco más cara pero que me vendan energía renovable por ejemplo ¿vale? bueno no me voy a extender con esto ¿vale? vamos a ver algún otro caso ¿eh? si os parece veo que ya voy muy justo de tiempo por aquí José planteaba lo de repartir los pagos para pagar siempre lo mismo te acaba saliendo muy caro en general claro hay familias vulnerables que igual sí sobre todo igual con el gas o si tienen toda la calefacción eléctrica pues claro los meses de invierno que viene el pico de consumo y ahora ¿qué haces? ¿verdad? entonces ya sabes que a nivel de tarifas comerciales pues hay opciones para pagar una tarifa plana claro esto te puede ir bien para esos meses de invierno pero luego a la larga al final del año terminas pagando algo más diré algo más entonces lo ideal que sería pues claro que tuviera las familias tuvieran la opción poder pues para organizarse o que hubieran ido a un taller ¿no? de economía doméstica que sé que aquí hay algunos compañeros que lo hacéis ¿verdad? y pues que la gente pueda gestionar prever ¿no? cuando le vendrán las facturas caras eso sería lo ideal ¿no? aquí os pongo otro ejemplo también de energía 21 lo que es Endesa también con descuento bono social aquí fijaros en los conceptos pues paga de potencia 12 euros o sea que está bien aquí debe tener unos 3 euros ay perdón disculpad unos 3 kilovatios de potencia contratada ¿eh? más o menos pero de energía 30 euros o sea hay un consumo aquí considerable de energía luego tiene le restan 8 euros muy bien bien y paga un total de 45 euros al mes ¿eh? del 31 de diciembre al 27 de enero pues para mí 45 euros y además teniendo el descuento aplicado aquí es caro ¿no? o sea que ha habido un consumo elevado ¿eh? vamos a ver los detalles aquí precisamente fijaros que nos ponen en el apartado ¿no? pues con las lecturas son lecturas reales perfecto ¿eh? nos indican que ha habido un consumo en punta de 150 kilovatios hora y en horario valle 230 oye pues muy bien pero el total de consumo pues son unos 280 kilovatios hora o sea que es bastante elevado ¿eh? enero el mes de enero con lo cual seguramente aquí pues también esta familia pues tenían radiadores o calefacción eléctrica bueno si todo era eléctrico pues oye dentro de lo que cabe 300 y pico kilovatios hora pues está bien está bien de hecho un buen uso dentro de las horas baratas ¿vale? entonces solo aparece una columna de consumo ¿no? en el mes de enero porque justamente le hemos le ayudé pues a tramitar el cambio del mercado libre al mercado regulado ¿vale? bueno más por aquí entonces pues bien he contratado la tarifa con discriminación horaria muy bien el teaje de acceso con el código correspondiente 2.0 DHA y la potencia pues mira pues yo pensaba que eran 3 kilovatios no pues aquí tenía 4 al tratarse de un hogar con todo eléctrico quizá ahí pues no pues no quedamos un poco no ajustamos mucho mucho pero creo recordar que tenía más de 5 kilovatios también aquí contratado ¿vale? con lo cual bueno pues si todo va bien de cara a un pasado un tiempo un año pues podríamos tratar de ajustar un poco más la potencia ¿vale? ¿qué más? pues sigo ¿eh? luego la parte de atrás otra vez los mismos conceptos con el detalle en la potencia pues oye en la potencia el coste anual ¿eh? recordad el desglose en peaje exceso y en el coste comercial y luego la energía pues te lo desglosan también según el horario caro el horario valle ¿vale? y este es de enero con lo cual el PPC ¿eh? ha variado desde enero hasta ahora la otra factura que revisábamos de mayo ¿no? aquí en concreto pues fijaros el consumo en el horario caro el P1 el peaje son 6 céntimos más el coste de la energía en P1 que son otros 6 céntimos le salía el kilovatio hora en el horario caro sobre unos 12 céntimos con lo cual comparado con la situación actual creo que he dicho 9 céntimos ¿verdad? o sea hay 3 céntimos de diferencia ahora ¿eh? 12 céntimos para mí en el horario caro ya estaba muy bien ¿eh? ahora es que es una pasada 9 céntimos ¿vale? y en el horario valle que era el P3 pues el peaje de acceso eran también 0,002 euros el kilovatio hora y en el y por el coste de la energía si lo añadimos son 0,05 o sea 5 céntimos y pico estaba pagando o sea que ahora se pagan unos 3 céntimos el horario valle antes 5 estaba muy bien también 5 céntimos ¿eh? o sea que en lo que llevamos de año la tarifa PBUPC está muy muy barata ¿eh? entonces aunque suban estos precios pues están más ajustados que la mayoría de tarifas comerciales ¿vale? luego aquí también le aplican el bono social sobre un límite de consumo anual ¿eh? indican aquí sobre 102 kWh o sea que aquí como ha tenido un consumo bastante elevado este mes de 380 kWh le aplican el descuento no llega ni a una tercera parte pero bueno más vale eso que nada ¿no? o sea es una buena razón concienciar a la persona ¿no? pues que oye que tú tienes el límite del bono social a tanto lo estás superando pues para que lo tenga presente la familia así ¿no? lo enganchamos con medidas de ahorro ¿vale? luego por otro lado pues aquí le aplican un 40% de descuento ¿bien? y nada pues por su categoría de familia vulnerable ¿bien? si sigo pues bueno aquí tenemos el apartado de impuestos alquiler del contador etcétera me lo voy a pasar y bueno nos quedamos como esto era en enero todavía no estábamos en el estado de alarma o sea no aparece el párrafo con la letra roja que antes he leído pero sí que os aparece el análisis de si te sale a cuenta la discriminación horaria o no y aquí a pie de página os ponen modalidad sin discriminación horaria peaje 2.0A 54 euros y pico o sea que sin discriminación horaria hubiera pagado estos 54 euros y con discriminación horaria ha pagado 45 euros o sea que hay una diferencia 9 euros pues no está mal o sea por el hecho de hacer un buen uso dentro del horario barato pues se ha se ha ahorrado 9 euros los 8 euros del bono social los 9 de la discriminación horaria más el coste más abajo justo de la tarifa PBUPC pues se ha ahorrado dinero pero aún así ha pagado 45 por culpa de tener el consumo bastante elevado y bueno la potencia también es un poco elevada bien vamos a otro caso si os parece este ya no es energía 21 es lo que sería la opción del mercado regulado de Repsol que es Rec City vale pues el patrón de factura es el mismo pues se trata de una factura sin bono social pero sí que tiene pues lo que es la tarifa regulada PBUPC oye 66 euros pues es un poco bastante elevado la verdad la potencia vemos el concepto son fijaros aquí que por algún motivo el tío de consumo aquí son dos meses no es un mes con lo cual bueno ya me quedo más tranquilo finales de diciembre con lo cual es enero y casi todo febrero o sea dos meses con dos meses 66 euros sale una media de 33 euros al mes pues esto ya es más ya es correcto pero fijaros entonces que no tiene aplicado el bono social con lo cual si fuera si cumpliera requisitos pues podría ajustar más vamos a ver qué tiene contratado por aquí entonces bueno las lecturas aquí eran reales bien y claro aquí bueno no se termina de ver nos ponen el gráfico si el consumo en los dos meses ha consumido un total de 250 kilovatios hora o sea sale una media anual de unos 120 kilovatios hora pues eso está bastante bien 120 kilovatios hora al mes al año pues son 1200 unos 1500 kilovatios hora está muy bien ella es un patrón de consumo mucho más ajustado que en los otros que eran de 3 de más de 3000 kilovatios hora luego vemos que tiene discriminación horaria fijamos en el histograma ¿no? pues el el color del azul clarito y el oscuro queda bastante repartido o sea que está bien simplemente para mirarlo así rápido ¿no? si alguien te viene con una factura y le das un vistazo rápido pues me quedaría con esto más con discriminación horaria bien la potencia vemos aquí resaltada en color naranja 3 kilovatios ya está bastante bien no puedo ajustar más pero bueno depende de cada familia ya sabéis la potencia para ajustarla al mínimo entre 2 kilovatios 2 y medio pues para mí pueden perfectamente hogares pues que tengan la cocina gas que el agua caliente sea gas que la calefacción sea gas o sea que eléctrico tengan pues lavadora y bueno en nevera ¿no? pues la tele las luces con esto seguro 2 kilovatios tal ¿vale? pues hay que conocer un poco los hábitos también de la de la familia ¿eh? y el potencia de uso de los electrodomésticos ¿vale? pues oye me cuesta bueno fijaros aquí es verdad que aquí arriba en datos nos indica tipos de contrato pues PPC con discriminación horaria ¿vale? pues bueno pues el precio de la tarifa pues será más ajustado ¿eh? aquí nos indican el desglose como que ha repartido los costes ¿vale? y aquí bueno cuesta un poco más de leer esta factura sí que veo que pues lo mismo ponen el concepto de potencia lo mismo que en los otros casos el margen de comercialización es el mismo aunque sea rexite ¿eh? lo regula el gobierno y luego en el segundo aporte de energía consumida si vemos el coste de 109 kilovatios hora te dicen pues el coste por peaje el coste según el coste de la energía bien y te distinguen entre unos kilovatios hora otros ¿vale? te hacen una pequeña diferenciación ¿vale? luego más el impuesto de electricidad alquiler del contador etcétera pues como como es habitual ¿vale? pa 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 vamos a ver si os parece muchas diferencias de coste en la misma potencia contratada Gertrudis vale vamos a regresar pues algunas facturas del mercado libre voy muy mal de tiempo hoy la verdad que muy mal el mercado libre vale ¿qué ocurre? lo que es la apariencia de la factura pues puede variar ¿no? ya lo que sea el logo en el mercado regulado de Endesa era color rosado bueno pues cada comercial empresa o grupo energético hace sus matices ¿vale? entonces del mercado libre de Endesa pues es una tarifa que ahora están usando que es la Tempo Open ¿vale? ahora veremos dónde queda esto reflejado pero aquí ya nos dice un consumo de 59 días vale en dos meses el total del coste son casi 200 euros o sea sale una media de 99 euros al mes muy elevado un coste muy muy elevado en potencia nos cargan aquí 44 euros y en energía 118 luego un descuento de 22 euros o sea aunque nos hagan el descuento 22 euros es muy elevada esta factura ¿vale? vamos a ver entonces el detalle y lo que nos indican entre marzo y abril pues que ha habido un consumo de 724 kilovatios hora que es una pasada para mí es muy muy elevado esto o sea cada dos meses al mes pues 300 y pico kilovatios hora sale un consumo anual ¿no? pues de casi 4000 kilovatios hora pues cuatro veces más que el caso anterior ¿no? bueno hay que ver si es todo eléctrico o no hay que conocer las necesidades el 20% de descuento como luego veremos en un en a lo largo del día digamos a lo largo de tu consumo del día ¿vale? hay otras modalidades pues mira una opción plana la laboral o que te caen el descuento solo en el consumo nocturno el fin de semana etcétera hay mil opciones ¿vale? en datos del contrato aquí en la parte detrás de la factura es donde te aparece el detalle y te dicen producto contratado pues la tipo ¿vale? pues esa es la modalidad contratada que eso quiere decir que tiene unas condiciones concretas pues tienes que en su día firmas un contrato ¿no? de tempo open y ahí es donde te explican si hay descuento ¿no? el precio del kilovatio hora el precio del kilovatio de potencia etcétera ¿vale? y luego vemos aquí que la potencia contratada pues es bastante elevada 5,75 claro si todo es eléctrico pues hay que ver qué potencial de ajuste de potencia tiene esa familia ¿no? yo de entrada siempre sin conocer la familia diría oye 5 es muy elevado si es una familia vulnerable pues oye tendría que ajustar a 4 o 4,5 como mínimo ¿eh? como mínimo ¿vale? y luego vemos que la tiempo asociado el page de acceso de discriminación horaria que es el 2.0 de HA o sea que es como una discriminación horaria pero que aquí no te dicen unas horas caras unas baratas directamente te aplican un descuento del 20% entonces eso se ve aquí en los conceptos en el detalle de los conceptos dicen pues oye factura tu factura tiene una potencia de tantos kilovatios de potencia 5,75 a 0,13 pues ese 0,13 que sale aquí si lo compráramos en el mercado regulado eran unos 0,10 estos 3 centimos de diferencia pues es la diferencia que tienes por cada kilovatio contratado que al año recordad que había dicho que en el mercado regulado te sale un kilovatio a unos 54 euros pues aquí el 0,13 este si cojo la calculadora ¿no? pues me sale oye pues 0,13 redondeo por 365 días de al año por el IBE en los impuestos me sale 59 euros casi redondeando 59,8 céntimos 59 euros comparado con los 53 pues hay 6 euros y pico de diferencia por cada kilovatio o sea que si en esta familia le digo pues oye pásate al mercado regulado cogiendo el teléfono haces una llamada piden PBOPC con discriminación horaria y por el hecho de mantener esta potencia pero el coste será menor pues la potencia sería en esto 6 euros por 5,75 son casi 35 euros que se va a ahorrar al año más la diferencia PBOPC o sea que más de 100 euros se va a ahorrar segurísimo seguro ¿qué ocurre aquí luego que la potencia en este precio y el importe de energía nos dice que por cada kilovatio pagas 16 céntimos ahora con PBOPC en precio caro son 9 céntimos fijaros y en precio barato 3 céntimos o sea no digo más ¿vale? la Jenny nos dice por aquí 6,9 es mucho sí sí que es mucho pero bueno hay que ver qué tipo de calefacción tenga contratada hay gente algún caso que en zonas frías tienen lo que sería calefacción por suelo radiante eléctrico y eso necesita mucha mucha potencia entonces hay que ver cada caso qué aparatos tienen ¿vale? luego fijémonos aquí que en otros conceptos nos aplican un descuento en medida sobre 595 kilovatios hora consumidos pues nos aplican un 20% de descuento claro porque lo pagábamos tan caro al 16 pues que 16 céntimos si le aplicamos 20% pues quedaría a casi 0.13 o sea que aquí realmente está pagando casi tres tres dos terceras partes de consumo lo paga a casi 0.13 y una tercera parte lo paga a 0.16 o sea sigue pagando mucho más que lo que sería el mercado regulado ¿vale? y luego si hacen un descuento lo que es un servicio o luz confort ¿no? yo para familias vulnerables realmente me plantearía si es necesario contratar un servicio de mantenimiento ¿vale? eléctrico para gas puedo entender que el tema de la caldera te puede acondicionar más ¿vale? pero lo que es en electricidad es ver si realmente esa familia está pagando facturas o no es que si no está pagando facturas hay que cortar por lo sano ¿no? y reducir al máximo ¿vale? es que todo depende de eso ¿vale? entonces y el coste del servicio pues son 14 euros o sea unos 7 euros al mes ¿vale? cada año pues 70 y pico euros pues todo va sumando ¿verdad? bueno entonces yo aquí ya os diría sería plantear oye pasar al mercado regulado llamaría directamente a la comercializadora referencia en este caso energía 21 ¿vale? y oye pues quiero contratar PBPC con discriminación horaria e indicar ya si se quiere ajustar la potencia en el momento que haces el cambio en principio al servicio de mantenimiento se tendría que dar de baja ¿vale? pero bueno quizá averiguaría si hay permanencia o no ya sabes la permanencia se mantiene durante un año bueno ¿qué más me fijas aquí en esta factura? pues aquí en el consumo eléctrico desglosan lo que es el consumo punta y el valle ¿no? y sí que vemos que en punta hay más consumo 454 kilovatios hora respecto al valle que son 271 pues igual ahí está al límite de que le pueda ir bien la discriminación horaria con lo cual primero sí Judith unos 10-11 euros la discriminación horaria ¿qué ocurre aquí en este caso? que esta factura ya tiene el peaje de discriminación horaria con lo cual cuando contrate PBUPC y diga con discriminación horaria no le tienen que cobrar estos 10 euros de cambio de discriminación horaria sí si quiere ajustar la potencia eso sí ¿vale? ¿vale? fijaros en esto que en el mercado libre aquí le indican que tiene en horario punta buena parte de su consumo y en el valle ¿no? pues una tercera parte aproximadamente con lo cual está al límite de que le salga cuenta de discriminación horaria entonces bueno de entrada como ya tiene el peaje contratado pues seguiría con la discriminación horaria ¿eh? no le va a costar nada pero oye le plantearía aquí pues que se fije en el horario consumo etcétera ¿vale? más bueno a nivel del origen de la electricidad pues vale en el mercado libre pues hay empresas que te garantizan 100% renovable otras no todas las empresas Endesa Naturs y etcétera pues tienen sus tarifas eco digamos pero no todas contemplan esa opción entonces bueno es interesante pedirlo desde mi punto de vista otra tarifa perdona porque me voy a pasar de tiempo hoy otra tarifa si alguien tiene que cortar pues o si queréis pues no sé pues podríamos hacer este webinar comentádmelo por aquí por el por el chat que os parece ¿vale? hay muchas muchas facturas muchas tarifas la verdad que no terminaríamos nunca Endesa pues bueno muestra otra tarifa que es la Tempo Siempre Ganas es una tarifa pues que tiene discriminación horaria pero bueno con unos condicionantes sale mejor me lo voy a saltar pues que sale mejor el mercado regulado otra más de Endesa que tenía aquí preparada que en este caso es la Tempo Happy que dicen oye escoge dos horas gratis al día o escógeme un día o automáticamente detectamos tus horas en las horas que tengas más consumo te vamos a hacer un descuento ¿vale? pues es todo todo el mundo ¿vale? ¿qué más? vamos a otra compañía aquí pues por ejemplo con Naturgy ya sabéis en el mercado libre adopta el nombre de Naturgy aquí pues ¿qué vemos? pues que te aplican una tarifa que es la estable Miniluz te contemplan el periodo de un mes aproximadamente 28 días nos dicen consumo estable Miniluz es el nombre de esta tarifa consumo de electricidad ¿cuántos kilovatios hora? muy bien está bien a 14 céntimos ¿vale? 14 céntimos con 8 ese es el coste del kilovatio hora luego en la potencia pues 4,4 kilovatios pues quizá un poco elevada a 12 céntimos pues luego te aplican un 5% de descuento ¿vale? ¿qué ocurre luego aquí? ¿vale? que debajo en el párrafo de debajo te dicen le informamos que en la fecha finalización de su contrato es tal fecha ¿no? 28 de agosto esto del año pasado bueno pues cuando tenemos un contrato ya sea mercado regulado mercado libre se va renovando se va actualizando anualmente si tú no dices nada pues continúas con la misma comercializadora y van renovando pues el el contrato y entonces según ¿no? los vaivenes del mercado y etcétera pues puede subir puede bajar el coste pues aquí hay que tenerlo presente hay que irlo revisando entonces hay que tenerlo aquí en concreto dicen que la tarifa tenía un coste de 14 céntimos el kilovatio hora pues ahora se actualizaría 15 en energía y en potencia pues quedarían 12 quedaría igual ¿no? pues bueno más que hay que estar pendiente de estas cosas tú cuando haces un cambio vas a una compañía nueva igual te aplican un descuento genial ¿no? como el 20% que veíamos antes con la tempo open pero igual a los 6 12 meses pues eso desaparece ¿no? entonces oye para nuestras familias vulnerables si no queremos ¿no? pues que las mareen que estén ahí pues bueno que no tienen conocimientos de tarifas etcétera pues mejor mercado regulado ya está ¿vale? altura pues vemos en el histograma pues ¿vale? que tiene unos picos de consumo en octubre diciembre luego parece que en verano también vemos una columna en un color más clarito eso es que hubo una lectura estimada pero bueno por una no pasa nada ¿vale? el peaje de acceso o tarifa de acceso aquí es la 2.0A bien ya que no hay discriminación horaria con lo cual le recomendaría discriminación ¿vale? etcétera ¿vale? otro ejemplo pues con Olaluz por ejemplo es otra comercializadora del mercado libre ¿vale? pues una factura de 2.56 euros elevadísima ¿no? y aquí ¿qué ha ocurrido? ¿qué dice Almudena? tomámonos seguro que repetimos ¿vale? igual pues si os parece repetimos porque tengo varios casos aquí podríamos contemplar pues no sé pues no sé cómo lo veis Almudena o según lo que comentéis pues teníamos previsto de cara la semana que viene hacer lo que es un webinar de auditoría pues si os parece pues seguimos con este según lo que nos indiquéis ¿vale? hay muchos ejemplos de facturas hay muchos ejemplos no terminaríamos nunca pero si os interesa más el tema pues seguimos viendo otros casos de facturas ¿vale? quiero al menos os quiero mostrar si nos importa pues muestro al menos una de gas ¿vale? que no se ha dicho o sea que en esta presentación hay muchas diapositivas hay como 100 casi 90 y pico en la factura de gas simplemente recordar que también pues teníamos unos conceptos básicos ya sea en mercado regulado mercado libre pero tenemos como una parte fija que es lo que equivale a la factura eléctrica que es el término fijo allí pues en función del peaje que tenemos contratado pues nos aparece un código 3.1 o 3.2 eso es el peaje que pagamos con la factura de gas ¿vale? el peaje dependía de si teníamos estábamos en un escalón de consumo más elevado o menos como hemos visto al inicio de la presentación que os habla de las tarifas reguladas en el gas hay la tur 1 o la tur 2 ¿vale? pues la tur 1 corresponde al peaje 3.1 y la tur 2 pues al peaje 3.2 en mercado libre pues el nombre va a variar el nombre de la tarifa pero realmente veremos qué peaje tiene si el 3.1 o el 3.2 ya está ¿vale? luego el concepto de energía o de consumo el contador del gas mide metros cúbicos ¿verdad? pero en la factura vemos un apartado que nos hace un factor de conversión que traduce pues metros cúbicos al kilovatio hora porque luego en los conceptos de energía nos cobran en kilovatios hora ¿vale? y luego el concepto de alquiler también y los impuestos ¿vale? ¿qué os pongo aquí? pues que ocurre con las tarifas reguladas que hemos comentado la tur 1 y la tur 2 pues el gobierno va revisando el coste de la tur 1 y la tur 2 cada 3 meses cada 3 meses entonces bueno a través del IDAE por ejemplo o del boletín del BOE pues va publicando el precio ¿no? entonces ¿qué es interesante? pues que como el precio del gas sí que puede ir variando también cada 3 meses pues bueno tener una referencia ¿no? para comparar si tengo una tarifa cara o barata pues al final es fijarse en esto ¿no? entonces no lo digo que lo vayáis mirando vosotros habitualmente ¿no? pero yo así cada X tiempo cuando puedo lo reviso y bueno ciertamente las tarifas tour 1 y tour 2 pues el coste no diré tampoco que es barato pero sí que está más bueno normalmente está ajustado es más ajustado que muchas de las tarifas comerciales ¿vale? quizá no hay tanta diferencia como en el mercado eléctrico pero bueno hay una pequeña diferencia que al año pues igual pues oye igual son 30 euros 60 euros dependerá cada caso ¿vale? en nada bueno aquí os pongo un caso y ya está ¿vale? de factura de gas en este caso es antiguo de gas natural lo que es ahora Natursino y aquí si os fijáis me he concentrado dos con tanto la luz como el gas con lo cual eso ya indica que es una tarifa comercial ¿bien? y aquí pues nos desglosa el apartado del gas y el de electricidad en el gas pues nos dicen oye el nombre se va cortando Montserrat me tienen que seguir otro día ¿vale? bueno pues si si termino este ya lo dejo aquí perdonad ¿vale? Montserrat y si no lo revisaremos con más calmo en la próxima sesión ¿vale? pues en el gas te dicen también un nombre comercial dicen un periodo de consumo y los kilovatios hora ¿no? y el precio pues el kilovatio hora es el que compararía con la tarifa regulada ¿vale? tanto el 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 consumo en sí como lo que es el concepto del término fijo ¿eh? que es una la parte fija ¿eh? que aquí nos dan el precio en euros al día ¿vale? esto lo es lo que es la electricidad ¿vale? otros conceptos a revisar en las facturas pues ya sabéis pues lo que es el los servicios de mantenimiento en este caso pues tenía un servicio gas básico bueno pues si es una familia vulnerable necesita mantenerlo para la instalación del gas bueno pues es valorarlo ¿bien? y bueno como es una tarifa compartida pues te viene el tema de los peajes y los consumos te viene desglosado en dos apartados y que me gustaría que os fijara es que en el concepto del en el apartado del gas el gráfico de consumo de debajo todo está casi todo en color naranja ahí son lecturas estimadas con lo cual eso sí que es importante revisarlo y ponerlo al día José ¿qué preguntas por aquí? ¿el consumo es el que marca la tarifa Tour 1 o Tour 2 que tenemos contratado? no podemos elegir cuando estamos en mercado regulado es Tour 1 Tour 1 o Tour 2 es lo que hay pero en el mercado libre según el nombre de tu comercializadora pues aquí veíamos en este caso estable economy gas pues según este nombre tiene unos costes ¿vale? pues tú puedes escoger la comercializadora o el tipo de tarifa eso sí José ¿vale? no sé si te referías a esto ¿eh? ¿qué más? luego el Tour 1 o Tour 2 se va revisando el precio anual anualmente también trimestralmente ¿eh? trimestralmente ¿vale? bueno pues si os parece lo dejamos aquí ¿eh? perdonad igual me he extendido demasiado con la análisis de las facturas iniciales pero pienso que bueno mejor también detenernos ¿no? y que quede claro una o dos facturas y si queréis que sigamos revisando más facturas pues ahí ya veis que no terminaríamos nunca ¿eh? pero bueno quizás si queréis ver más casos pues lo seguimos con ello ¿vale? aquí pues más que nada que quede que fijaros que Endesa también puede comercializar gas ¿eh? y otras muchas otras comercializadoras igual hay como 100 porque sí que de cara a los usuarios pues no tienen claro si Endesa es solo electricidad y Natur si pues solo el gas eso depende de la zona la distribuidora es habitual que ocurran ¿no? pues que la gente no lo tenga claro vale pues si queréis lo dejamos aquí ¿eh? Jenny comenta por aquí bueno no vais comentando varias cosas no puedo seguir el tal vale os dejo de nuevo por lo que es el mail de la Escuela de Energía ¿eh? Naturgy arroba naturgy.com cualquier cosa pues si queréis alguna factura para que la analicemos en otro webinar pues yo encantada y en y si no pues también sabéis que tenéis el grupo de voluntarios de la Fundación Naturgy ¿eh? que es esto otro mail y desde ahí pues dan soporte también para consultas de facturas y asesorar directamente a los usuarios de la Fundación Naturgy de la Fundación Naturgy de la Fundación Naturgy de la Fundación Naturgy Gracias.